Montevideo acoge la muestra Body Worlds Vital del alemán Gunther von Hagens, una exhibición de órganos y cadáveres transformados mediante un proceso de conservación patentado por el llamado Doctor Muerte. La comisaria de la obra, doctora y esposa del creador Angelina Walli afirma que la colección es altamente educativa. Los mundos del cuerpo es una exhibición extremadamente educacional porque desvela el misterio de la vida. Realmente te hace sentir y comprender que nuestro cuerpo no es un regalo de la naturaleza, es el resultado de nuestro estilo de vida. A través de las diversas salas de la exposición se pueden ver cuerpos con sus órganos, músculos y nervios jugando al fútbol, practicando gimnasia artística o esgrima. Los cadáveres pueden ser moldeados y conservados mediante la plastinación, una técnica de preservación que consiste en sustituir los líquidos y lípidos naturales del cuerpo por resinas elásticas de silicona y materiales rígidos. Entiendo que la gente tenga incertidumbre por varias razones. Si piensas que estos son especímenes reales, que están más que desnudos en público, puedo entender que se sientan incómodos. Pero los mundos del cuerpo es una muestra que tienes que experimentar por ti mismo para poder hacer un juicio. Desde que se exhibió por primera vez el trabajo de Von Hagens en Japón en 1995, sus muestras han sido visitadas por más de 45 millones de personas en todo el mundo. Walli hizo hincapié en que esta muestra también es apta para niños. Los niños tienen toda su vida enfrente de ellos y debes permitirles comprender lo frágil que es el cuerpo humano y enseñarles cómo pueden ser sanos a través de la vida. Entre más pronto lo aprendes es más importante y es mejor. La exposición estará abierta en Montevideo hasta finales de este año.